Hay un comité que de una u otra manera siempre le ayudaba con alguna bolsita, había gente... Aparte del gobierno andaba también gente... No, era gente como de acá del Carmen. Ajá, por eso, pero aparte del gobierno venía gente de allá que se reunía y mandaba también. Entonces, y como nosotros acá siempre hemos ido de que, ¿cómo le digo? Nos han tomado en cuenta, quizás. No, por ejemplo, aquí en la casa nosotros no es que vamos a andar diciendo, ah, yo quiero esto. No han sido de lujo, así. O sea, no han andado como dando lástima, te referís vos. Cuando ha venido la gente o la ayuda es porque han venido. Porque han visto que si lo necesitan, no porque lo buscan. Aquel día fui a que me dijo la Carmen, yo no quiero que vayan a mi casa, no nos quería traer. Sí, me dijo. Es que no me dijo porque... Van a, es como, no pena, y lo que me dijo es que van a pensar que yo estoy pidiendo. Y yo no me dijo. El 7 de ayer pasaba cuando teníamos la casita aquella, yo le decía a los bichos, no, no vayan a hacer deberes antes. Cuando iba a la escuela y nos dejaban a veces tareas así juntos, yo prefería hacer las tareas grupales yo solo. Yo solo hacía las presentaciones en el pueblo. Igual yo cuando iba al instituto, yo mejor decía que a otra casa fuéramos, pero a la mía no. A mí también cuando estaba... Era de lámina así. Sí, cuando yo estaba estudiando. Y yo en mi casita con un telé así con gran perola atrás. Y la cocina hasta con gaveteros. Yo lo que me daba nostalgia porque yo miraba que cuando uno pasaba por la cocina, los compañeros tenían de todo, hasta pan para hacer sándwich, galletas, manzanas y todo eso. ¿En mi casa cuándo iba a haber eso para comer? Cereales. En mi barba no todos nacemos en las mismas condiciones. En eso todos hemos pasado, por eso se acuerda a mi casa, a mi papá y todos. Sí, por eso estamos hablando de cómo nos tocó vivir de bichos. Yo siento que la Carmen va... Quizá fue bien extraña la forma en cómo llegó al canal, porque usted dijo que le escribió y imagínela ahora que la fuérmica dejara allá también. Yo siento que Dios tiene un propósito para cada uno. Y solo lo que sí te parece es que aproveché la oportunidad y que te esforces, pues, porque lo puedes hacer. Y yo sé que hay mucha gente que también la aprecia, que tiene un gran cariño y se ha visto, pues. Y entonces vos lo que también tenés que hacer es ser como un poco, quizás, ahorrativa y pensar, o sea, prioridad, quizás, la casa para tus papás, para vos. No comprar cosas que no sean necesarias. No más salida con Memo, no más salida con las bichas al lago. Eso también, porque... Al menos que te inviten ella. Sí, porque imagínese, digamos, hay suscriptores que se tienen aprecio y tal vez te quieren ayudar, pero si ven ese tipo de comportamiento tuyo, dicen, ah, entonces no hay necesarias. No, tal vez nosotros queremos apoyarla, pero ella tal vez malgastele nada. Amemos lo va a dar. Ahora, fíjale, si esos 50 dólares que puede hacer. No, ella no gastó nada, pues ella no gastó nada. Fue aquel plasmado que por las ganas. Cuando ya uno se topa gasta uno también. No, sí. Pero igual no compras el lujo, nada de... O sea, mejor uno hay que socarlo. Hasta ahorita creo que no ha gastado más que... No, es que yo lo que hacía era como que yo no tenía... Pues sí, pero por pago me lo va a ir pagando, no es que se lo haya... Se lo haya buy un solo. Entonces, lo que ha gastado el traje de las abejas... No, no, porque no me lo dio. Ah, no, así no, te vino. No lo volví a encargar. Ajá, no lo pedí. No sé que nos arromemos, creo. Ajá, de ahí cuando fuimos a Guatemala que le presté... Cuarenta. Cuarenta, que ya me los pagó. Ajá, y de ahí yo en lo que he ido gastando pues iban algunas camisas porque... Pues sí, usted me dijo que la ropa que llevaba pues... Pero fíjate, yo me fijo, el viejo tiene un montón de ropa y a veces la misma cosa. O sea, uno está acostumbrado a no lujo, pues uno... Sí. Lavar y poner. Lavar y poner es repasado. Uno y, o sea, el hecho de que llegues al canal y eso no significa que tu mentalidad tiene que cambiar así. ¿Tú sabes de la norma prendillo, eh? Yo muchas veces la cosa yo le digo, mira, mantén tu humildad para si, digamos... No me vas a quemar de... No, en este caso no. Si vos acá en el Carmen, digamos, andabas con tu peinado así, vos te ves bien así, sos bonita así, y, o sea, no es necesario que, por ejemplo, vayas a un lugar a gastar la mochita mía. O sea, es que los te tienen un champú, un champú gasto, pero es que los te... ¿Qué sirva? Que de la norma lo que yo aprendí, que me acuerdo de una vez la pobre me dijo, vos a borrar para tu casa, me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo cuando tenía mi casa ni siquiera me compraba ropa, yo con la misma ropa pasaba. Y desde ella aprendí de ella, y es cierto, porque yo, una vez que voy a ir a casa de comprarme pantalones o camisas, yo no lo hago, tal vez lo que tal vez compro son ropa interior, porque es ropa interior, sí, pero, por ejemplo, esta camisa a mí me la regalaron, este pantalón tiene años, mire, me lo ha cosido como dos veces ya la Ismari, y no ando con bultos así. No, de hecho, yo le ponía una vez, bam, el ejemplo de que una vez, yo recuerdo que todas las bichas que estaban antes, ¿se acuerdan? La ponemos a San Salvador, traían cosas y todo, yo daba 60 dólares en la mano, entonces, y recuerdo que yo quería ir a comprar con ella, pero el vestido que me gustaba estaba carito, entonces me puse a pensar, estoy construyendo la casa, entonces así puse, mire, tenía el vestido aquí, y en una balanza, entonces dije yo, esto me puede servir más, no, mejor dejé el vestido y me salí de ahí, y guardé los 60 dólares que me iban a servir más en la casa, mire. Es cierto, yo cuando empecé la casa, yo igual, yo a los dos, tres meses me cortaba el pelo, hasta que me cubría el pelo y las orejas, hasta entonces me lo cortaba. Ay, te crecía grande el pelo, entonces, papá. No, la familia queda, ya está por aquí, ¿eh? Y yo, así el pelo, los bichos me decían burla, para cortarte ese pelo, que me decían, quédate en la escuela, me regañaba, pero digamos, o sea, vos haces tu esfuerzo y lo haces porque vos querés progresar vos, y tu familia también. Yo, más que todo, mi prioridad es en ellos, porque vamos a ver, creo que Camila es aquí, y don Chepe Acevedo, que... ¿De qué te fijaste, Camila? De que vos te fijaste cuando andaban con Chepe Acevedo. Ah, que el día que fuimos a Servillo y de ahí en la tarde fuimos a Carasucia y entonces ella andaba buscando así como una cobija para ponerle a la cama, entonces yo le dije que buscara una más barata. No, no es eso. Ay, Camila. Hoy termina de soltar en la casa y yo, y por cariño, no está conmigo. No, que le digo yo, que Camila es el fijo de día, don Chepe, que yo ese día, yo no me quedo con tanto de lo que me paga. Ah, que ese día lo llevó alquilo a sacar dinero, de allí se había quedado sin el fin para mandarle al papá, se había quedado sin eso, entonces a Armando le hizo el gran favor, le ayudó, don Chepe le llamó a Armando y le dijo que si podía, entonces la Carmen le depositó el dinero a Armando y él se lo depositó al papá. O sea, por, por, por... Ajá, con un código, yo le mandé a Armando y el cojero le mandó. Y se quedó, yo le dije que cuánto le había quedado, me dijo tanto y tanto le mandó a los papás y todo eso. Ay, mi prima. En realidad, ella no se queda con mucho, no se queda, le manda más a los papás. ¿Qué es lo que se queda? Ajá. Oiga, mamá, bella mi carmencita. Cállate, paso. Este, mamá, todo arruinó, mamá. No es el momento, mamá. Ahorita no estamos en esa locura. No, y también, digamos, así como al día lunes, si vos podés evitarte salir, porque es mentira, uno cuando sale siempre va a... Es lo que le dije yo a ella, a ella y a la Andrea, eso les dije yo. No, el día lunes no significa salir a gastar, les dije yo, sino que así como a la Carmen, a la Andrea, le sirve más el dinero a ustedes y si no a tus papás, que por eso están aquí, que salir a gastarte por 10, 20, 30 dólares que sea. Y así como a ella, digamos, en vez de salir a gastar, no me imaginas hasta lo que van a hacer allá. Sí, sí, por eso supongo que agarró el teléfono, porque el teléfono de ella ni siquiera sirve, pero lo malo es que ni siquiera ha podido verificar la edad. Dos cuentas y no ha podido. Entonces, pero ya cuando lo tenga, ya que es nocturna, creo que también pro la casa. Y así es por progresar, vos dale y no importa lo que digan los demás. O sea, todos los que han salido adelante los han criticado, todos creo. A la vez y después del préstamo a puro TikTok también la ha metido a la casa. No, y al final siempre va a recibir crítica. Buena o mala siempre va a recibir. a quedarte acabada porque vos también te quedas sin ahorro te has quedado sin ahorro previamente yo no puedo decir por ejemplo una emergencia yo ahorita no puedo decir de donde voy a agarrar así va porque baja sino que yo siempre he vivido a este le ayudo a mi abuela para la casa y así lo voy ahorrando poquito a poquito más ahora que son los dos que es mi abuelo y mi abuela los dos que a veces se enferman y entonces como que esto es para él esto es para ir y yo tal vez me quedo tal vez holo con poquito que es para un gasto que cuando vamos al cine yo compro tal vez poquito y en la docena era así porque me encanta la chuchería eso es de distancia lo que le dije a la vez ni yo que yo me pudiera comprar pues si lo que yo quisiera yo no lo hago porque yo llevaba una hamburguesa y entonces me dijo pero ni vos que podes comprar todo lo que quisiéramos y comértelo todo y estas bellas mira las bolsadas que llevan es que es porque ha engordado mucho por eso es que ha agarrado la comida así pero no ha engordado por eso mira te está rompiendo el pantalón ya está en tu cama engordando pero si no yo trato de apartar el dinero y o sea yo soy la última yo soy la última en pensar en IVA sino que siempre en la prioridad de la familia es que para querer hacer algo si tienen que apretarnos la panza y uno tiene que saber cuáles son las prioridades y cuáles después yo cuando hice la calzón los calzones compraba y si ustedes vieran yo llevaba lástima pero que llevaba sin calzones la norma así dormía en los viajes yo me he fijado que a veces ustedes en los viajes ustedes o los demás compran que zapatos que camisas que esto tal vez yo no ya no no compro nada de eso porque yo digo y tal vez busco algo que para mi abuela o para mi abuelo va a llevarles a alguien así pero ahí de lo demás igual te digo yo tampoco es necesario que todos los viajes lleves algo pero los dos sí porque mi abuelo le colecciono sombreros y a mi abuela le colecciono carteras ajá